Sabe que hay mucho, no hay pedro Sé que lo hago, te quiero ¿Entiendes el por qué? Persevero Si sigo pa' adelante te veo a lo lejos Si llego a alcanzarte, dientes de conejo Me muerde en el pecho, me muerde en el cuello Yo quiero tenerte, pero más tus consejos Me llenas por fuera, me llenas por dentro Sabe que hay mucho, no hay pedro Sé que lo hago, te quiero ¿Entiendes el por qué? Persevero Si sigo pa' adelante te veo a lo lejos Si llego a alcanzarte, dientes de conejo Me muerde en el pecho, me muerde en el cuello Yo quiero tenerte, pero más tus consejos Me llenas por fuera, me llenas por dentro Bendita, tierna, toda tu carita Ven de otra forma esta vida Entiendo que la entienda y significa No quiere la amiga, ni a mis amigas La llena de ira, alguna salida Le beso la frente como despedida Me besa el cuello y cura heridas No quiere la amiga, ni a mis amigas La llena de ira, alguna salida Le beso la frente como despedida Me besa el cuello y cura heridas Sabe que hay mucho, no hay pedro Sé que lo hago, te quiero ¿Entiendes el por qué? Persevero Si sigo pa' adelante, te veo a lo lejos Si llego a alcanzarte, dientes de conejo Me muerde en el pecho, me muerde en el cuello Yo quiero tenerte, pero más tus consejos Me llenas por fuera Me muerde en el pecho, me muerde en el pecho, me muerde en el cuello Yo quiero tenerte, pero más tus consejos Me llenas por fuera Me muerde en el pecho, me muerde en el pecho Yo, papi, yo, que te veo a lo lejos Me muerde en el pecho, me muerde en el cuello Gracias por ver el video.